¿Qué dice tu mamá cuando está enojada? Vámonos Eh, paca que no te voy a hacer nada Está bien, está bien Dale, dale ¿Qué te guardo el dinero? ¿Me caes gordo? Sí, es que soy ¿Qué te pasa? No, 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 no es genérica Si lo encuentro yo, ¿qué te pasa? Si lo encuentro yo, ¿qué te pasa? Sí, 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 dale, dale Sí, 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 buenísimo Aspergico grita tu nombre completo Ok Ok, dale, dale, está bien A ver, ¿tú? Me hable mucho Te voy a dar razones para que llores Eh, ¿por qué lo matas? No, 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 no